Pero tengo que grabar ahora Yo iba a grabar ahora La vieja peleando La vieja le dice, peleando todo aquí en la pieta Tiquita Vean cómo le están dando Le están dando la dento en cabeza a ese Mejericón No, grabe esto, vean Como que no, lo estoy subiendo también en directo Oye ¡Killán! ¡Killán! ¡Saca que no es el grupo! ¡Ya llegó! 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 ¡Yabla que me la vaya a pasar! ¡Bacalo! Ya, le diste el golpe a lo que tú querías darle Me siento bien Me lleno bien y lloré Me siento bien Me siento bien Esa es la madre Espera tengo que grabar ahora Yo iba a grabar ahora ¡Biletana con San Patineras! ¡Biletana con San Patineras! ¡A la madre! ¿Qué? ¿Estamos en la lanta en cabeza de ese mejoricón? No, grabé esto, güey. ¿Cómo que no? Lo estoy subiendo también en directo. ¿Cuándo? ¡Ey! ¡Quillán! ¡Quillán! ¡Saca que no es el grupo! ¡No, músico no! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya habló a café en la bahía! ¡Ya! Le diste un golpe a lo que tú querías darle. Me siento bien. ¡Ay, coño! Me lleno y lloré. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Eso es la más luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!